Un nuevo camino No sé para dónde ir Siento en mis venas el ruido Y ya no me acuerdo cómo volver A mí Todo el día en tu cama Todo lo que dije en esa mirada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando la luna caiga por la ventana Cuando el cielo se rompa y no quede nada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me encuentro perdido Soñando con la fiebre Mi cuerpo va a mí Pasé a seguir ubicándome por todos lados Con otro cuerpo en otra mano Y ahora solo quiero bailar hasta morir Todo el día en tu cama Todo lo que dije en esa mirada ¿Qué vas a hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!